Retratos Urbanos Retratos Urbanos presenta a Marcos Nahuel Mago y parapsicólogo Momentos mágicos en la pantalla Y ya estamos en uno de los bloques favoritos de los seguidores de Retratos Urbanos porque están acostumbrados a deleitarse con la sabiduría milenaria y ocultista de nuestro amigo Marcos Nahuel En el día de hoy nos ha venido con un tema picante Un santo muy controvertido ¿Cómo estás Pamela? Buena semana para vos y para toda la gente Bueno, gracias y lo mismo para ti Y bueno, quiero que nos explique Que te cuente un poquito de qué se trata Bueno, le muestro Porque mucha gente Le tiene miedo a mucha gente Algunos le tienen miedo y otros le tienen una devoción Mucha devoción O le piden generalmente para la gente que está en la vida Digamos que cosas medio ilegales Sí, en realidad es para todo Lamentablemente los ladrones, los estafadores, los que están en la cárcel Todos se pusieron Pero el San la Muerte es mucho más que eso Ajá Que toda esa... Vamos a desmitificar entonces Exactamente Si alguien es devoto de San la Muerte Está mirando, quédese porque vamos a aprender toda la historia de San la Muerte Y si a alguien le tiene miedo, también que se quede Porque uno tiene miedo cuando desconoce algo Exacto ¿Sí? Vos sabés Pamela que agosto es el mes de San la Muerte El... ¿Se quiere estar cayetando? Sí, también Pero este es mucho más famoso La gente que me sigue en YouTube Voy a aclarar esto, Pamela Antes de empezar Sabe cuál es mi opinión con respecto a San la Muerte La Santa Muerte mexicana Pero no voy a entrar en detalles Para no confundir a los televidentes Y centrarnos solamente en esto Se celebra durante todo agosto Y los festejos empiezan en Avellaneda, en Buenos Aires El día 16 de agosto Quizás está el templo Sede, podríamos decir allá Y se hace una fiesta nacional llena de gente Después sigue en Empedrado y el Mercedes en Corrientes El 19 al 20 de julio y también en Tucumán No se sabe a ciencia cierta Pamela Quién fue San la Muerte Solamente hay leyenda Lo único que se sabe es que esta devoción Surge con los orígenes En especial con los guaraníes Fueron ellos quienes comenzaron Y la historia Pamela comienza en la época Cuando llegan los jesuitas Que se instalan en el río Uruguay Allá donde ahora está Yapeyú En Corrientes Se instalan ahí, estaban los guaraníes Y empiezan a evangelizar Imaginate, llegan los jesuitas Se encuentran con una cultura totalmente distinta Eran politeístas Tenían un dios para el agua, para la tierra Absolutamente para todos Y ellos llegan a presentarle Una religión monoteísta Con un dios que abarcaba todo Y se dan cuenta que Los guaraníes eran buenos en las artesanías Para pintar, para hacer escultura De hecho eso tenían cada entidad tallada Y ese tipo de cuestiones Y cuando comienza el tema de la evangelización Los jesuitas dicen Ya que están los guaraníes Que levanten las iglesias Y que hagan réplicas del santoral católico Los jesuitas le generan todas sus imágenes Y los guaraníes tallaban Y así empezaron a involucrar a los guaraníes En todo lo que es la parte católica En el siglo XVI más o menos Un rey que fue el Carlos III No se sabe por qué Es mediatura de su historia Manda a expulsar a los jesuitas de esa parte Se van los jesuitas Y los guaraníes quedan Quedan desprotegidos Sin una guía Como perdidos Si necesitaban un referente espiritual Exactamente Imagínate Llegaron los jesuitas Le desestabilizaron todas sus creencias Y después se van Bueno Y dice una leyenda Que cuando se empiezan A dispersar los jesuitas por un lado Los aborígenes por el otro En una iglesia había un tríptico Un cuadro Que tenía dibujado La tentación de Jesús Eran tres pinturas En una sola Y en una aparecía Jesús En otra el diablo Y en otra la muerte Se separan esa pintura Se la llevan tres personas distintas Tres grupitos distintos Uno se llevó a Jesús Siguieron con la creencia en Jesús Que no tuvo mucha modificación Otro se llevó a la imagen del diablo Y así surge el culto a San Diablo Que otro día podemos hablar de eso No sabía que existía San Diablo Sí, sí, el culto a San Diablo Y otro grupo se llevó a la imagen de la muerte Y según la leyenda Así surge después el culto a la muerte Otra leyenda dice Habla de Se llama la leyenda del rey justo Que cuenta que muchísimo tiempo Que pasara todo esto Había existido un rey Que había sido Benévolo, amable, generoso Sumamente justo Se muere Se va al cielo Y Dios en recompensa Le dice Fuiste muy bueno Tengo un trabajo para vos Lo lleva a un lugar vacío Donde solamente había velas Algunas chiquitas Otras más grandes Y le dice Cada vela es un ser humano Los que tienen más tiempo de vida Son las velas largas Los que se están por morir Son las velas cortitas Le da un trono Y le dice Tu función va a ser Cada vez que se apague una vela Vas a bajar a la tierra Y vas a traer esa alma Ante mi presencia Entonces le dio A este rey justo El poder sobre la vida Y la muerte Por eso hay imágenes Que están representadas En el trono El trono del rey justo Otra historia Dice que En aquella época Estaba el tema De la lepra Entonces A los presos Que estaban sanos Los metían en una celda Y a los leprosos Los metían en otro Y acá surge La leyenda De El médico brujo O el payé En guaraní Brujo se dice payé La historia dice Que aparentemente Este médico brujo Era un jesuita Que al ser expulsado Con los otros No se fue Que era muy bueno Ayudaba a los leprosos Les daba de comer Los bañaba Los atendía en las cárceles Y cuando vuelven de vuelta Otras personas De evangelizar Se encuentran Con que había un brujo Entonces Cuando llegan Ven que está Este médico brujo Y lo empiezan a perseguir Lo persiguen Lo persiguen Lo meten preso Y lo encierra Cuando lo encierra Él agarra Y se pone a hacer Una huelga de hambre Se dice que él tenía Su túnica de sacerdote Un callado Que sería La guadaña Hace una huelga de hambre Y se olvidan de él Y cuando vuelven al tiempo A buscarlo Estaba paradito El esqueleto Ya estaba muerto Con la túnica Claro Con la túnica Y el callado Estaba paradito Entonces Esas serían Las tres leyendas Y si alguien Que está viendo El otro lado Preguntará Por qué son negras Estas imágenes Porque hay de todos Los colores Imágenes Negro se dice Que se usa Para protección Cuando querés Que te proteja Se usa Imágenes de color negro Roja para el amor Verde para la salud O para el dinero Amarilla también Para el dinero Blanca para cuestiones De salud O cuestiones de venganza O de destrucción Y como la Con capa negra Es tanto Para lo que es Cuestiones de protección Que también se suele usar Para devolverle el mal A nuestros enemigos Como un rebote Sí Y antes de cerrar Porque ya nos están Haciendo sueñas Que ya se nos Podríamos hablar Todo el tiempo Mucha gente Le tiene miedo Esto no me quiero olvidar Porque dice que La muerte Cuando vos les pedís Les has pedido Después se lleva Dos o tres familiares A edades tempranas Bueno Eso es mentira Eso no existe Si vos sos Un devoto Y un día Se te aparece la muerte Y te pide Que mates A un hijo Andá a un psiquiatra Porque algo te está fallando Perfecto Muy gráfico Hemos aprendido muchísimo En el día de hoy Gracias Marcos Nahuel Como siempre Un placer recibir Bueno y te invito Ahora para el 20 Nos vamos a Empedrado A la fiesta No, no Gracias Yo paso Nos vemos Pamela Nos vemos